Y bueno pues aquí todos ya estamos cocinando el arroz porque le falta un poco de pinto Y ahorita vamos a comenzar, uy, yo creo que esto está caliente, no, ah no, vamos a comenzar a hacer el pescocho No, está caliente como anda a poco Estas si se tiran en directa No sé qué es lo que le arde a esta mujer No sé qué es lo que le arde a esta mujer Y si te pica te arde, decime que yo te lo raspo La derecha es bien disconforme, esa niña es disconforme Y le están conmigo con nada Me disconforme pues, yo no sé que le pica Le pica Ay pues sí pues, estas bichas Le pica, dije que no me van a arrastrar Esta madre Yo no sé por qué es así Esto es de ofrecida No, oí la otra Yo no te dije vos, yo dije Vaya, ella la agarró, mira Estaba Pachito el Río Ya se me volteó hasta ver a mi Estaba Pachito el Río, hija Vaya, ves que no soy la única que te está diciendo ofrecida No, porque yo también estoy ofreciendo a nadie No, me refiero a la luz A la luz A la luz A la luz Quizás no le echaron fuego Ahí está y la espátula hay mucha gente estar peleando por favor y por eso le ando diciendo cosas y cosas porque le dijo chancha le dijo gorila mal amarrado le dijo gusano mal maquillado y usted como le dijo ahí y gorila mal vamos a ocupar más consomero si hijo vaya a comprar yo le hablé a las bichas que por qué no van a tres consomés no habitarán una de las personas nos quieren caminar todas las tiendas cercanas están ahí cerradas como vos odien vos tenés que ir te odio yo te amo hasta la ensalada le echaron un consomé por él no es que se le echa nunca había visto que le echaran a uno se le echa yo lo preparo como yo lo preparo porque tenés que sufreír la zanahoria por eso te digo que yo no sabía que al cultivo de la ensalada le echaban consomé pero no sabía quizás tu señora va bueno como acá de quien cocina diferente cocina diferente y nosotros bueno ahorita no hubo tiempo ya pero todo lo que he visto yo en todas partes le echaran a uno es que cada quien sufríe su manera de cocinar bueno para que quede un poquito más de chavo si porque en la casa igual en la casa yo nunca me fui a querer me echaba con sufríe pero me parece extraño pero esa vez se dicen que es rico te quedó un tonado yo sé más o menos el procedimiento de la onda pero que llevar a consomé es nuevo para mi que queda pura sal pura sabor a sal que queda sabor a consomé ya es hora de ir atrás ahí está la moto la boxe que está vaciando revisando los teléfonos no que rico riquísimo gracias porque gracias a ustedes nosotras vamos a atar y los cebollines falsas es que ahorita hay que evitar todo eso porque ahorita como está la enfermedad pero ni chile que comer ahorita que nosotros no nos prohíben el chile mi amor a que comer chile vos estás enferma o? si yo estoy mal de salud ahí que es lo que tenes? tengo una infección en colombia hasta que pongo infección así que por eso me han prohibido de todo y que es lo que te han indicado para comer? antibióticos 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 pero tomar bastante como cosas líquidas porque el antibiótico así me dijo la doctora que tienen que tomar bastante agua para que me salga realmente hay diferentes hay diferentes hay diferentes como se quiere decir infecciones con infección en la garganta infección en las vías urinarias porque fíjate que mi hija está tan pequeña eso fue lo que me dijeron a mi está tan pequeña para que ella pueda tener una infección en las vías urinarias la tiene ajá la tiene si y mira y me dijeron ahí en la clínica verdad si en la unidad de salud me dijeron usted me dijo quizás no le da agua a la niña y le dijeron si vieras doctora le digo que esta niña toma más agua que yo le digo yo tomo bastante agua así diciendo pero mi hija si toma bastante agua gracias a Dios ella cada ratito me está pidiendo agua toma bastante líquido y fíjate que yo no sé bueno y que será entonces pues yo no sé es que esas infecciones a veces uno se las agarra y dicen que la lora agarra a los niños porque cuando la niña mía nació este traía infección yo y se le pasó a la niña se le pasó a ella esto es más grave porque al bebé al bebé se lo llevan para otro se lo llevaron para el monato o algo así ajá yo lo tuve como unas 6 días allí hasta me vine yo y sin niños que feo es eso venirse sin bebé al hospital uno y dejar su bebé ahí y tocamos irme todos los días a ver ay sí más que con la situación que ya estaba y estaba de viajar y viajar allá pero gracias a Dios no pero este sí pero gracias a Dios está bien la niña bueno con lo de niña verdad este yo anteriormente ya me le había dado a la niña y me le dieron antibiótico pero como dicen que tanto antibiótico para un niño es muy malo ajá hasta cuando no está embarazada para antibiótico me dijo la doctora este no hay otra me dijo le vamos a dar este más antibiótico me dijo pero si la niña me dijo no no se compone con el antibiótico porque me dejaron dos botes que se lo diera por siete días los dos botes y prácticamente un bote de antibiótico es sólo uno por siete días y a mí los dos botes me los dejaron para que se lo dieran los siete días los dos doble dos ajá y bueno yo se lo di y le daba suficiente agua a la niña ya gracias a Dios bueno ahorita ya no ya no no me la agarraba porque me la agarraba fiebre que la niña encendía o sea ella lloraba igual porque cuando hacía pipí ella lloraba quizás la Jessica sufre bastante de eso pero yo gracias a Dios yo no sé que es una infección así está diciendo vas están diciendo yo no sé y bueno gracias a Dios verdad y esperamos que no ese es el peor enemigo que lo desea tener la infección y una infección severa que si te agarras yo digamos tengo infección en el colon me ataca o sea en todo todo el cuerpo me molesta yo lo único que sufro así cuando me enfermo tengo una gripe pero a mí me agarra una gripe que te voy a decir que a mí me echa a la cama me echa o sea porque no a todo le agarra una gripe bien así a mí sí a mí me agarra bien fuerte a veces no puedo ni respirar bien feo o sea es terrible y ahora entiendo quizás cuando a mi niña me la mandaron para el hospital que ella no podía ni respirar esa vez casi lo mismo porque a ella me la pusieron con oxígeno casi lo mismo heredó de su ajá este de mi papá también baila así también es como que alguien venga azúcar o dicen que es heredas el otro es diabético eso ajá heredas bueno nosotros gracias a ellos eso nosotros no tenemos pero sí uno hay que lidiar con las enfermedades de uno de los hijos y a la milicia bien callada le falta consumir bien callada te veo yo no necesito comer dulce ustedes saben como yo soy de imperativa cuando yo ando de buen humor ya salen voliendo y todo que es porque me dicen que estas se admiran que porque esto yo ando así que no sé qué que no sé cuándo yo así soy aunque ande enojada a veces sí a veces me molesta cuando enojada hasta yo creo que mi carácter mi cara se nota que anda enojada verdad y pero y quien la hace enojar si tienes un muchacho que esta por allá empezamos por este y terminamos por ella por aquella es que cuando me hacen enojar a mi como que por aquella pues por vos y no hay espada ah ah yo pues si vos mirate la toxica miratela 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 toxica tome para eso es buena no sigas carilla regân para ella pero hace galer teria no es que without y que te da me siento mala me siento mal mal de que en la cabeza ven un dolor de cabeza pero no es porque acaba de pasar ahorita no No, desde ayer ando así, tienes calentura me quiere entrar, lo comerán para beber pastillas, pero dicen que es bueno mejor que desarrollen así las calenturas, todo porque es malo, por ejemplo con una gripe te da, tienes que dejar que, dice ella pues, yo siento que así para que la infección salga, y no ahí tienes la infección, porque ella me regaña va, yo de regaña, es que solo siente que la gripe le está dando, y ya dice tomar medicamentos, a mi me rebañaron ayer, wow que tanta pastillas, te la vas a cortar y es malo porque cuando te va a dar otra vez, te va a dar más fuerte, y dicen que sí, es bueno dejarse desarrollar la gripe, pero es que andar así también, las aguas naturales son las mejores que hay, pero es que a veces hay unas aguas tan amargas, Dios mío, vení, se pasan, de esas, de esas que estaban haciendo con ajo, cebolla morada, y puños volados, que amargo es volados, así con todo y limón y cáscara, que amarga, hasta hojas de naranja, agrio y de limón, ay no, que amargo, por el bien de burro yo, ah, y algo agrencha, esto no me hagas, tres pasadas, digamos, de desayuno, almuerzo, y almuerzo, y almuerzo, y almuerzo, lo que sea yo como lo que sea, yo me tomo, o sea, que no sea un bien para mí, verdad, yo me lo tomo, pues si, hay que darlele, aunque sea amargo, aunque sea amargo, mas amarga son tal vez otras cosas, pero bueno, hay que, mmm, con la sea, más fea son otras cosas, más amarga son otras cosas, mas amarga son otras cosas, amarga como la hiel, y Nilton, como es amargo, como es, ¿cómo sos, Nilton? yo soy dulce, como la fresa, Sabor a fresa, Paty, así el color de tocamente. No, me toques. Este, ya, demasiado, me vas a pagando, vos. Es que, Paty, Paty, ¿en qué me pasó? Va, toma la foto y dice. Mira que, tomando foto. Ay, Dios mío.